Llevo mucho tiempo sin hablarte y por mi ignorancia alejarme No tengo palabras para expresarme y tú siempre dispuesto a escucharme Llevo mucho tiempo sin hablarte y por mi ignorancia alejarme No tengo palabras para expresarme Y tú siempre dispuesto a escucharme Y me has hecho entender que tu amor para mí incomparable Porque tu amor no se compara con nada Veo tu amor al despertar cada mañana Ni lo alto ni lo bajo me separará de ti Porque por amor moriste por mí Y me has hecho entender que tu amor Para mí incomparable Para mí incomparable Incomparable Lo alto ni lo bajo me separará de ti Porque por amor Porque por amor moriste por mí Porque por amor moriste por mí Porque tu amor no se compara con nada Veo tu amor Veo tu amor al despertar cada mañana Ni lo alto ni lo bajo Ni lo alto ni lo bajo me separará de ti Porque por amor Porque por amor moriste por mí Porque por amor moriste por mí ¡Gracias!